Mira, de todos los artistas con los que he trabajado, el mejor de todos es Efraín Aguilar, sin duda. Un tipo de primer nivel. Ah, ¿sí? A mí me habían contado. No, 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 es mentira. Todo lo que han dicho de él es mentira. Señor Raúl, buenas tardes. No, segundo, ¿qué tal? ¿Lo de siempre? No, 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 esta vez voy a variar. ¿Me permite la clara? Gracias. Muy amable. Permiso. Sigan más. Se nota que viene seguido. Un par de veces al mes. Ay, no. ¿Qué te ocurre? No, Raúl, mira los precios. No, mejor vamos a otro lado. No, yo te invito. No, de ninguna manera. No lo voy a permitir. Charo, hagamos una cosa. Hoy te invito yo y otro día me invitas tú. Pero Raúl, yo no te voy a poder invitar a un restaurante tan caro. Bueno, me invitas a tu casa. ¿Cuál es el problema? Está bien. Está bien, pero voy a escoger lo más barato. No, no, no. Ni hable. Yo voy a elegir por ti. Por favor, que no sea muy costoso. Ah, bueno, voy a tratarla. A ver. Sin soles, sin... Piña colada. No. Ay, Raúl. ¿Cómo se llama lo que me pediste? Es lomo fino. ¿Te gustó? Exquisito. Ay, qué bueno. ¿Y tú qué te pediste? Ah, lo mío es un corto distinto. Es un bife angosto. ¿Quieres probar? Ah, bueno. A ver. ¿Qué tal? Muy bueno. ¿Mejor que el tuyo? Perdón, ¿qué me dijiste? No, te preguntaba si está más rico el tuyo o el mío. El tuyo. No, el mío. Perdón. Eh, el mío. El mío. ¿Sí? Entonces elegí bien. Ajá. Aprovecho. Aprovecho. Con tu mirada me hace soñar. ¿Hubieras visto la cara de Francesca cuando Bruno se apareció con la tía de Pepe? ¿Seguro que se puso histérica? No, fue mi escena de comedia. El escándalo vino después. Ay, no. Qué vergüenza. No, fue muy divertido. Joel se paró encima de la mesa y saltaba como mono, así con la faz de asolientaba a todos los invitados. Ay, no. Sí me contaron, Raúl. Y también me dijeron que le dijiste a Joel que si seguía comportándose así, podía volver nuevamente a la comisaría. Así que tengo que agradecerte nuevamente el que te preocupes por mi hijo. No tienes nada que agradecerme. Raúl, dime la verdad. ¿Cómo ves a Joel en el trabajo? Muy bien, yo te lo dije. Ahora que llegué a la oficina me crucé con una chica y me dijo que Joel es un problema. ¿Quién te dijo eso? No importa quién lo dijo, pero es verdad. Charo, Joel acaba de empezar y a diferencia de todas las personas que trabaja conmigo, él no ha tenido una formación profesional sobre este tipo de trabajo. Yo estoy seguro que él va a aprender. Además, él es igual a su madre. Muy inteligente. Gracias. Ten confianza en tu hijo. Le va a vivir muy bien. ¿Nos vamos? Sí, claro. Segundo, la cuenta, por favor. Tienes la sonrisa angelical. Esta calle me parece conocida. ¿A dónde estamos yendo? ¿A tu casa? A mi casa. Pensé que íbamos a tu trabajo. ¿Cómo crees? Te voy a dejar en tu casa. No, no puedes. ¿Por qué no? Porque se supone que yo he ido a almorzar con una amiga, Raúl. No pueden verme bajando de tu carro. Es cierto. ¿Me puedes dejar en la esquinita? ¿Cómo te voy a dejar en la esquina, Charo? Por favor. Estoy a cuatro cuadras de mi casa, Raúl. Está bien. Gracias por el almuerzo. De nada. Recuerda que me debes uno, ¿eh? No me voy a olvidar. La pasé muy bien. Yo también. Chao, Charo. Chao. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Joel! ¿Quieres seguir? ¿Pero? Con esa cara de sonza. ¡Joel! ¿La verdad? Tienes cara de sonza. Ay, hijo, ¿qué? ¿Y dónde vienes? Fui a dejarte el almuerzo, hijito, pero ya no te encontré y... Me fui a almorzar con una amiga. Ah, sí, sí, sí. La tía Vane me contó. Sí. ¿Y qué amiga? Del colegio. Uf, tiempo que no la veía. Me la encontré y no fuimos a almorzar. Ah, gracias. Tenías amigas. Ahí ya. ¿Qué pasa, hijo? Ya, mamá. Chao, me voy a trabajar. Hijito, pero... ¿Y almorzaste? Con tu mirada pasé su madre.